El primero campeón está aquí, es un estado psicológico, en el seleccionado de Brasil, Pablo, el técnico Dunga, perdía todos los partidos, el estado número 6, número 7, a ver el viernes que no quería participar, que el seleccionado nacional no quería participar del mundial, próximo año, entonces cambiaron el técnico, entró tipo. Son los mismos jugadores, ganaron 11 partidos secuenciales, nunca hubo en el mundo un seleccionado que ganó 11 partidos en la seleccionada. ¿Qué sucedió aquí? Eso es lo que la Biblia dice, renovar su mente. Ustedes necesitan, hermano, renovar su mente y darse cuenta, yo soy el líder que se lo puso aquí en mi iglesia, y yo he cumplido mi parte, pero no es el líder absoluto, el líder es el líder que sabe coordinar, que sabe trabajar con nosotros, para juntos llevar a la iglesia a la iglesia. Entonces, volviendo a la iglesia, hermanos, de que no nos cansemos, no nos sobrecarguemos, entonces, es necesario, periódicamente, llenar nuestro tanque, no estoy hablando de llenar nuestro tanque espiritual, y esto lo hemos dicho, es a través de la comunión con el Señor, a través de la palabra, a través de la oración, como el ser vacío cuando iba delante de la presencia del Señor en el santísimo lugar, cuando salía su rostro y alma. Él estaba con su tanque espiritual lleno. Hoy, todos ustedes necesitan llenar sus tanques espirituales, ahora estoy hablando en esta mañana de su tanque psicológico, necesitan llenarlo también. Muchos de ustedes, después de un día duro de trabajo, cuando lleguen sus casas, sus tanques, psicólogos están así. Muchos de ustedes, después que sirven al segundo, cuidando a los hermanos, día y noche, varios días, varias semanas, varios meses, están con su tanque psicológico vacío. Entonces, necesitamos aprender también a llenar nuestro tanque psicológico, para que psicológicamente, mentalmente, emotivamente, y en nuestra voluntad, tengamos siempre motivación, alegría, pasión, y hagamos las cosas con excelencia. Entonces, cada uno debe descubrir, ¿quién lleva su tanque psicológico? No voy a ir por causa de tantos hermanos, no voy a preguntar, pero cada uno puede responder. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ¿quién lleva tu tanque psicológico? ¿Qué te gusta hacer? No me diga ahora leer la Biblia, orar, no estoy hablando de eso. Humanamente, ¿qué te gusta hacer? Que por causa del servicio de Dios y de tu vida, nos pudimos hacer por décadas. Humanamente, ¿qué te gusta hacer? Mira, hasta esto nos olvidamos, hasta de eso nos hemos olvidado. Puede, ¿qué te gusta hacer? Estar con su familia. Estar con su familia. Entonces, él debe dedicar algún tiempo con las hermanas, unir, todo para estar con sus manos. Sin hacer la boca. Jugar con sus nietos. Los hijos de este gran, son los hogares de ellos. Pero, dialogar, amar, o reunir la familia para estar juntos. Comer. Comer. Algo más concreto. Roberto, ¿qué te gusta hacer? Jugar tenis. Jugar tenis. Entonces, él debe, algunos días de la semana, separar una hora, una tarde para jugar tenis. Eso va a ser tan soltánico. Cuando se puede atentos, después de una hora, en el contero. Algunos le gusta pescar. ¿A quién le gusta pescar? Mira, tantos, los nacimientos. Aquí hay tantos ríos. Aquí hay tantos ríos. No hay tantos ríos. No hay tantos ríos. No hay tantos ríos, que no hay tantos ríos. Aquí hay tantos ríos. ¿A quién le gusta jugar chupo? A la madre. Mira, querán ser muy espirituales, ¿no? Porque le gusta leer la cruz. Pero ya parece que el tenedor está en el movimiento outliner y no encontraremos el tenedor. Entonces, ustedes ¿A quién les gusta jugar poco? ¿Necesitan reunir a algunos hermanos a jugar poco de poco? Hermanos, ¿qué están haciendo? Hermanos, no estoy diciendo espiritual estoy diciendo humano Es necesario Las hermanas Hermanos, ¿qué te gusta hacer? ¿A ser aseo? ¡Oh! ¿Cuáles? Las venidas de Marte, hermanos ¿Te gusta hacer aseo? ¿Eres casada? ¿Dónde está tu marido? No está aquí Él tiene mucha suerte ¿A cuáles hermanas les gusta cocinar? Hacer comida buena Entonces Todos los días Lleguen su tanque a hacer buena comida para su marido ¿Algunos a algunos les gusta salir para caminar? ¿Se desean? ¡Oh! ¡Oh! Entonces, ¿tú harí la esposa de salir con buenos aulas para pasear? ¿Qué pasa? ¿Incular o nosso parque y salir caminando? ¿Se acercar? ¿Cómo es el parque? ¿Cuando regreso, hermanos, está conectado y bien? ¿Devemos, hermanos, dedicar un poco de tiempo para los mismos palos que más? ¿No solo servir, 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 servir? ¿Servir, servir, servir, servir? ¿Servir, servir, servir, servir? ¿No puedo servir más? ¿No? ¿No? ¿Vamos a servir? ¿Y el Señor nos fruta si eso con sus discípulos? ¿Con frecuencia iba con sus discípulos a un lugar desierto para descansar? ¿Y el Señor también te agradece y saldarnos con nuestras familias para una vacación de nuestra hermana? ¿Sí? ¿Sí? Para descansar. ¡Aleluya! ¿Por qué, hermanos, queremos ustedes sin miedo que aquí a tres décadas el Señor nos regrese? El marido y la esposa deben saber el marido debe saber quién es el canto de su esposa y la esposa debe saber quién es el canto de su marido ¿No? ¿Se exaltó otro mundo? ¿Es el noé? ¿Vamos a contentar, sacrificar uno lado y otro lado para estar lúdios para ser las fosas? E este es muy importante. ¿Y cada uno debe saber también quién es el canto de su marido? ¿Quién es el canto de su marido? ¿Trabajo secular? ¿El canto de su marido? ¿Para algunas hermanas se el acero el canto? Pero no para ese hermano. Hay hermano que dice, oh, tengo que hacer acero a casa, ojo, y después de hacer esta cosa vacía. Para mi hermano, yo voy a decir, cuando hay una hermana, una hermana, en la religión, dice, hermano este, quisiera tener la comunión, y mira también que está en que empieza a vaciarse. Porque como se vería, va a ser el tanque. No se vería. Cada uno debe saber como va a ser su tanque. Y para después que la su tanque veía también. Entonces debemos llenar nuestro tanque espiritual, y también nuestro tanque psicológico. Si no te va a suceder, va a suceder lo que ya está sucediendo con muchas hermanas, que están en estado de crecimiento. De crecimiento. La esposa ya no quiere servir más. O el marido ya no quiere servir. Toda vez que uno, se acuerda, tiene que ir dando esta fe, oh, oh, se siente mal. Porque está vacío. Por lo tanto, queridos hermanos. Cuiden de esta parte. Amén. Para evitar, hermanos. Para evitar ataques. Y ansiedad. Agotamiento emocional. Agotamiento emocional. Agotamiento emocional. Agotamiento emocional. Agotamiento nervioso. Vamos a evitar estas cosas. Alabados el Señor. Amén. Alabados el Señor. Ahora, hermanos. Vamos a entrar en la parte de nuestro bienestar físico. Pero dar algunas orientaciones. No necesito orientar mucho, porque es algo que me gusta pasar. Primeramente, alimentación. Debemos alimentarnos adecuadamente. Especialmente nosotros que servimos. Si queremos servir con muchos años adelante nuestro, necesitamos alimentarnos adecuadamente. Creo que todos ustedes ya saben que debemos comer, que lo debemos comer. Trabajas, buenas, asadas, buenas, pero no es mucha frecuencia. Más verduras, frutas, estas cosas. Y también ejercicios. Ah, ejercicios. Algunos, cuando hablamos de ejercicios, su tanque empieza a vaciarse. Pero, vamos a mostrar en pocos minutos, es al revés. No vacía, o al contrario. Los ejercicios llenos de tanque. Entonces, es necesario hacer ejercicios. Aguérdalo en las orientaciones. Por ejemplo. Tu quizás no tengas una hora para hacer ejercicios. Una hora seguida. Tu debes saber adiestrar tu tiempo. Tu puedes hacer ejercicios en blocos. De 10 minutos, 5 minutos. 5 minutos más. 10 minutos. Y durante el día puede haber una hora de ejercicio. Por ejemplo. Estamos en hotel. Para ir al comedor. Todos toman el asesor. Tu quieres hacer ejercicio. Sube por las gradas. 15º piso. Esta mañana. El asesor. El asesor. Y por ahí, la asesor. No te ayuda. Sube por las gradas. Eso te ayuda. Mi oficina, tanto en casa como en otro lugar, en la estancia. Oficina de trabajo. Está. Al lado. Está. Están grata. ¿Qué hago yo? Toda vez que voy al baño. Yo salgo. Subo las gradas. Bajo. Subo las gradas. Cinco veces. Son cinco pisos. Durante el día. Si yo voy al baño. Siete veces. Hermanos. Yo subí 35 pisos. Un ejercicio. Un ejercicio. Es servicio. Cargo muscular. Y si yo levanto. Subo siete veces. Bajo y subo. Hasta la respiración está pesada. Forzado un poco. Y cuando estoy bien. Diez veces. Si subo. Si voy siete veces al baño. Bajo y subo. Diez. Siete veces. Son setenta pisos. Que eso es. Yo estuvo al día. Cuando estoy bien. Si subo. Un ejercicio. Los que tienen buenas rodillas. Tu puedes. Contar soga. Diez minutos de soga. Representa media hora de caminar. Veinti minutos de soga. Es una hora de caminar. De acuerdo. Entonces. Yo. Uso bueno. Es bueno. Puedes llevar en cualquier lugar. Una vez. En Costa Rica. En San José. Estábamos ahí. ¿Quién estaba con nosotros? Estábamos ahí. Entonces. El hermano. Demoró. Tardó. Para recorrer. Entonces. Yo tome mi cuerda. Empece a saltar. Y se. En que empezó a venir. Pensaba que. El Círculo Soleiro. Estaba en la ciudad. Y. 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 Aprovechar, lo mismo hermanos con la lectura de la Biblia. Se puede orar 5 minutos, orar 5 minutos.